Perú Textiles Hemos logrado confluir la atención y el trabajo de muchísimos de los que están acá el día de hoy. Hoy estamos lanzando la marca Perú Textiles, un diseño, una línea gráfica que resume toda la integridad de la cadena textil y que representa justamente la conjunción de los esfuerzos desde el campo hasta los grandes centros urbanos. Con la marca Alpaca sentimos que hemos puesto ese granito de arena para que nuestros productores, toda la cadena textil, encuentren un reconocimiento mundial. Y es así como que Max Mara reconoció esta versatilidad, esta finura, esta destreza de la fibra de Alpaca. Jorge Luis fue el ganador el año pasado, reconociendo ese crecimiento del diseño peruano plasmado en unas manos que nacieron en Gamarra y que él se enorgullece de llevar esas raíces. El día de hoy nos va a deleitar con aquello que lo hizo triunfar y rendirse a sus pies en las grandes pasarelas del mundo. Brindemos por un país más unido, por un Perú mejor y que la industria textil siga brillando en el mundo entero. Muchísimas gracias.